Hola a todos, soy Dan, Danvive, y hoy en Danvive os traigo un nuevo vídeo muy cortito, pero es que lo tiene que traer, porque mirad que trailer de la nueva película de 2018, que ya estáis viendo que es gráfico, que la verdad que a mi me ha encantado, y aquí estáis viendo también la nueva protagonista por lo que parece ser, yo pensaba que era Serena, pero no, no es Serena, es esta chica que estáis viendo que es muy misteriosa, parece bastante adulta, porque esta está pintada, y esas mechas, la verdad que está muy bien, y bueno, que comentar, pues yo como siempre ya soy muy fan de Pokémon y la veré seguro, la apariencia de Ash me parece bastante correcta, incluso tengo que decir que me moriría de ganas que la octava generación esté basada en España, porque ya estáis viendo esa bandera que parece que tiene la nueva apariencia Ash aquí en el cuello, es que es la bandera de España, a mi que no me mientan, y ojalá, ojalá que la octava generación esté basada en España, porque molaría un montón, entonces sí que los metas Nintendo Switch, bueno, dejadme aquí abajo que me ha aparecido esta nueva película, y a ver también que Pokémon tiene en la bola la nueva chica, porque esa chica va a tener algo que ver, además también en los últimos 4 segundos parece que suena también en la música de Lugia, así que a saber de qué trata esta película, bueno, nos vemos en el siguiente Danvive, ¡hasta luego chicos! ¡Suscríbete!